pues se registra este incremento. María Larteaga tiene la información. Muchísimas gracias compañeros en estudios. En esta ocasión nos ubicamos en la Feria del Agricultor y el Artesano y preste atención porque en los diferentes mercados capitalinos se registra un aumento al precio de la carne de dos lempiras. Don Jimmy Ponce nos va a dar más detalles sobre esta situación que nuevamente pues se golpea lastimosamente el bolsillo de los que consumen la carne. Como usted lo ha dicho, dos lempiras más en comparación a la semana pasada. De 52 pasa a valer 54 lempiras en la libra de carne de cerdo, un producto que ya ha venido en escalada de precios desde hace tres semanas atrás. Nosotros estamos siempre entre 4 y 5 lempiras menos que los demás mercados, pero nos preocupa porque igual que la carne de res es un producto que se puede volver inalcanzable para muchos hogares hondureñosos. Ustedes durante varias semanas estuvieron manteniendo y no solamente aquí en la Feria del Agricultor, sino que los diferentes mercados absorbiendo el incremento, los diferentes incrementos que se han dado. En lo que va del 2019, 2020, perdón, ¿cuántos son los incrementos que se dieron a este precio que ustedes contuvieron? Contuvieron y ya ahora pues no tienen más que subir el precio. Bueno, cerramos el año 2019 al precio de 50 lempiras en la libra. Es decir, se compraba en canal a 32 y 33 lempiras, de ahí subió a 34, 35 y esta semana 2 lempiras con 50 centavos más que subió en canal pasó a valer 37 lempiras con 50 centavos. Entonces, incluso al precio que se está dando, mucho de esa inversión que hace el carnicero final está absorbiendo una parte. Es decir, la utilidad se ha reducido. ¿Se registran otros precios en la canasta básica que se hayan ido a las? Dos productos, específicamente lo que es el pulantro que subió de 8 a 10 y el repollo de 15 a 18, pero también tenemos bajas en lo que es el sector de verduras. No así en otros productos básicos como los granos, los derivados de la leche, los huevos, que se ha logrado mantener su precio. Muchísimas gracias. Don Jimmy Ponce a esta hora conversando con nosotros cuando se registra un aumento de 2 lempiras en el precio de la carne. Ahora usted la podrá encontrar en los mercados a 54 lempiras la libra de carne de cerdo. Nuestro contacto a esta hora en cámara de José Oseguera. Retorno con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital.